Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Otro episodio de las aventuras de Xorinha Pokémon! Y creo, creo, tengo una extraña sensación que odio tener las series de mod Y es que creo que estoy un poco estancado ahora mismo, la verdad ¿Sabes? Que no sé por dónde continuar Tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde seguir Creo que deberíamos seguir lo de tu directo, ¿no? Por ejemplo, irá por Cobalto y Ardite Porque En el directo encontramos lo que viene siendo culo Sí, no, eso está claro Vamos a ver el libro de quests Ah, mira, hostia, es verdad Porque tengo aquí un montón de... De... a ver si sé decirlo Un cliente de rewards De para... joder, macho No sé hablar, da igual ¿Qué está haciendo esto? Vamos a ver Eh... ¿Cuántas tienes por reclamar? 15 ¿15 quests tienes por reclamar? Sí Mamasita Yo tengo nada Cuatro Pick one reward Esta Vale, ¿y cuál es la que tengo yo aquí Para reclamar? ¿De qué hago su padre? ¿Pero por qué no me lo da? Es que eso... Me está pasando a mí lo mismo ¿Por qué coño no me está dando nada? Me le doy y pasa mi cara Eh... Manual detect ¿Qué, qué, qué? Ah, pero es que... No entendí No, me parece que esas no son las que... A ver, es que no entiendo A mí me salen como brillando todas Pero no puede ser, ¿no? No sé, tío Creo que se me ha rayado el libro de las quests Sinceramente Completed, completed Ah, mira No Uy, a mí me acaba de dar una Ya, pues yo estoy con una de Rubber Que es del caucho Y me dice Pick one Piqué una recompensa Y le doy y no pasa nada No sé Eh... Pero si pasas el ratón por encima Te pone completed No Ah, pues entonces Que no está completa Ah, sí O sea No Ah, vale Es que a mí me brillan todas Pero no quiere decir Que las tenga completas, ¿sabes? Vale Y... Vale Cuidado, 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 cuidado Entonces, ¿por qué me pone Que piqué una recompensa? Qué mentira No, por... Es que las que brillan Creo que son las que pone Eh... Haz dos misiones para... Para... Para poder hacerla Y no sé qué Vale, a ver si esto nos vale También un poco de guía ¿Estás acostado? No hace falta, ¿no? Yo estoy acostado Ahí está Vale Vale, del Tinker Lo tengo todo Futs ¿Pero por qué me dice...? No entiendo este libro Te lo juro, por Dios Es un poco extraño esto Completo Un Climber Reward Vale Ah Vale, 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 vale Es que tienes que pasarlo Es que tienes que pasarlo por encima No, tengo que darle click A la que me pone Un Climber Reward Sí Pero a mí una me pone aquí Eh... Que la tengo por reclamar Y luego hablo Y me sale como si Lo tuviera ya hecho ¿Sabes? Ah, no, mira Me dejas coger ¿Qué es cojo? ¿Crop sticks? ¿O fertilizantes, Sara? Del AgriCraft este Eh... Fertilizante, ¿no? Me da un cojón, eh Me da 127 Vale Madre mía Vale, pues... Hostia, tengo un huevazo De fertilizante Ah, vale Esto es como que te dice Lo que puedes... Vale, vale Es un poco absurdo, eh También te lo digo Yo, el libro este A mí me parece Un poco lioso Tiene una recompensa Pues ya podías dar Un poco de recompensa No caen esas brevas, wey Ah, mira Tengo aquí una que pone Make a knaps... Knaspack Knaspack A ver ¿Qué coño es knaspack? Que... Nah... Es que... Es que aquí hay misiones, chaval Pero vamos, pa' aburrir Aluminium brass Palos de hierro Oh, esto es oro Oh... Palos de hierro Con cuero se hace esto ¿Tenemos algo de cuero? Eh... No Hay que matar vacas, eh Creo que no ¿Esto qué es? Lavacán Oh, pues mira No, yo no tengo nada De cuero, además Nada Tengo Vale Que se gasta la can también Qué absurdo, tío Pues... Se gasta todo en esto Y el cuero hay forma De craftearlo, eh Con esto que no sé Lo que es Con esto nada Anda ¡Eh! Hombre, pone Que con impleader Se puede ¡Hija de perra! Ah, es verdad Gemara Infuser ¡Hija de perra! ¿Qué? Oye, respetad Que hay una bicha aquí Que me acaba de envenenar La desgracía Voy a matar Que me mata Que me mata Ah, pues voy Pues voy Ayuda, ayuda, ayuda Que me mata ¡Hija de putifar! ¿Qué? ¿Qué ha dado? Una mano Joder, hermano Mano de brujas Que me ha dejado un corazón ¿Sabes? Del witchery Buah, es que yo del witchery Uf, tengo que verme vídeos del witchery Vale Lo pongo yo también como pendiente Sí, 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 sí Fin de semana Porque el witchery creo que es un mod Que mola mucho Pero no lo tengo controlado Mira El witchery es muy grande ¿O solo son mobs? ¿O qué coño es el witchery? Solo son Eh, no sé Creo que es bastante grande Vale Ah, no, Fuka Porque eso tiene que ser ¿Dónde? Para hacerlo Coño de la madre Vale Voy a mirar aquí ¿Aquí? Ah, porque es el catalizador alquímico Fuck the life ¿Y qué es esto Para el catalizador alquímico? A ver A ver ¿Cómo se hacía esto? Eso es tema de botania, ¿no? Sí, sí, sí Sí, con el botania Se pueden hacer un montón de cambios De trueques Y estaba viendo Que tenemos aquí un mod Que yo no sabía que lo teníamos, tío ¿Cuál? Espera Que te lo voy a decir R El blood magic Blood magic Bueno, es que yo Para mí es chino todo, ¿sabes? Ya, ya, ya Buah, pues el blood magic Es un mod Que yo también he usado Y es bastante Brr También te lo digo ¿Qué significa brr? Ojo, nieve O sea, chongo, ¿no? Sí, sí Jodido Vale Bueno, he hecho más flores De endoyamas de estas No tenemos más carbón Tenemos que al nether, ¿eh? Vale Vamos a ir a por El cobalto que necesitamos Que necesitamos un montón Cobalto ardite Y... Hola, hola, hola El tirón Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ah! ¿Qué pasa? También necesitamos A ver Vale Slime necesitamos, Sara Porque hay aquí uno Eh... A ver No sé La verdad es que no lo sé Uy, uy, uy Porque el otro día Como teníamos que conseguir No sé qué para el Tinkers Algo habíamos dicho Lo que iba a hacer Son las flores flotantes Porque me dijeron Que al hacer las flotantes Que... Como que consumían menos Y se hace con hierba Y la hierba se conseguía Con tijeras Si no recuerdo mal A ver Oh Mira, que voy a encontrar vacas A ver si me dan cuero Ah, pues matalas Tendríamos que hacer también Tío, es que tú ves Tenemos tantas cosas por hacer ¿Qué es lo que me pasa a mí Con los mos? Tenemos golden laso A ver Golden No No tenemos el golden laso ¿Qué coño es golden laso? Pues es un objeto Que se usa para Capturar animales Como que los mete dentro Del golden laso ese Y... Perfecto Golden laso Si Se escribe así, eh Vale, vale, vale Es que primero te entendí Golden laso Y digo yo ¿Lazo de qué? Vale, a ver No, no captura mucho Vale, perfecto Vale, un poquito de tierra Necesito Voy a hacer esto flotante Que me han dicho Que al hacer las flotantes Consumen menos carbón Bueno Nos han dicho tantas cosas ¿Sabes? Que tenemos como un cacao mental Seis Por lo menos yo Ya, pero bueno Vamos a irlo llevando Con filosofía, amigo ¿Qué hacemos? ¿Vamos al nether? ¿Voy a buscar vacas? Vamos a ir al nether Déjame un segundo Vale, vale, vale Porque creo que ahora Lo puedo poner todo junto Esto Las había separado Como las... Como las... Flor díaz estas Pero creo que no era necesario Ah, pues no se hace así Fuck life Uy Ah, que tengo que hacer primero Una flor flotante De lo que sea, ¿no? Ok Vale, pues no pasa nada ¿Me saquito de flores? Yo Sinceramente Admiro un montón A la gente que sabe tanto De botania Porque es en plan Tú estás haciendo cosas ¿Sabes? Y no me entero de nada Pero, tío Pero... Es que... Es lo que te dije el otro día Es ponerse y mirarlo Sí, pero me refiero El botania Con lo que estuve así Lo que vi de vídeos y tal Es que... ¿Qué coño? ¿Por qué no me deja? ¿Hola? ¿No te deja? Tierra, semillas de pasto Y flor centelleante, tío Es con polvo de piedra luminosa Vale, fuck Vale, morso Tenemos que al nether Sí o sí Vale Ah, mira Otra cosa más Otra cosa más La centelleante esa O sea, la piedra luminosa Vale, pues venga Ok Pues venga Vamos De misión ¡Ja! Es que eso quiero hacerlo, ¿sabes? Bueno, es que hay que hacerlo No queda otra Ya Bueno Eh... ¿Qué hacemos? ¿Vamos para lo contrario Del que fuimos el otro día? Había una fortaleza, eh No sé hasta qué punto Ah, bueno De hecho, quiero recordar que necesitamos bastante Wither Skeleton para el tema del Tinkers Para hacer algunas cositas del Tinkers Coño Ya estoy escuchando el puto gas Estoy abajo Lo que no tenemos son arcos, también te lo digo Hay que tener un poco de cuidado Sí Ella nos está enchufando Y creo que... El tema de la... Del cuarzo era necesario, eh Lo voy a pillar Voy a pillar un poco más ¿Del cuarzo? Sí Tú pilla cuarzo Vale Nunca se da más Vale, vale, vale Bueno, en la mina esa en la que fuimos el otro día a la de casa había un huevazo, eh De cuarzo Pero de cuarzo de este, Morsa Del Nether Ah, vale, vale, vale Pensaba que decías del otro Del... De la... No, no sé cuál dices De lo que teníamos de... O no era cuarzo, era... No, vale, nada No he dicho nada Era plata No he dicho nada Ah, vale, vale, vale Vale, voy a mirar ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto, chaval! ¿Qué ha sido eso? Pues un gas, supongo Una bola de gas No, 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 no Ha sido como... ¡Ojo! ¡Que estoy escuchando! ¿Le has pegado a un cerdo, tío? No, que no, que no Vámonos, 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 vámonos Corre ¿Qué coño? Eh, mira, mira, mira Que está explotando cosas aquí Cosas invisibles No, eso no te rayo Eso es por el suelo Pero... ¿Por qué me ha atacado el cerdo, tío? Estoy escuchando... Es que estoy escuchando risas La hemos liado muy parda, tío Estoy escuchando risas No entiendo Te has ido, ¿no? Sí, 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 sí Vale, yo sigo aquí, eh Vale, voy para adentro otra vez ¿Qué cojones? Creo que hay... Hay... Eh... A ver si os digo, tío Minerales que explotan, ¿vale? ¡Ah! Cuando los picas ¡Qué puta! Creo, creo, eh Creo, creo que ha pasado Porque... Te digo que creo Porque me ha pasado alguna vez En alguna serie No, no porque... Estoy segura de que ha pasado ahora mismo Es que, no sé O sea, yo... Estaba recogiendo... O sea, buscando de eso Y de repente explota Me vas a pegar, tío Me vas a pegar, me vas a pegar Te está enfocando, eh Sí, ¿verdad? Te está enfocando Sí, 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 sí ¿Y a ti? No, o viene a por mí No Ah, no, no, no Suda, suda totalmente Vale, vale Uf, es que... Joder ¿Seguro? Sí, sí, sí Suda, suda, suda Madre que me he parido, chaval Es que si me da aquí me mata, eh Y por qué no... Si no abrimos una entrada por aquí Para pasar por otro lado, Sara No, es que yo lo que quería Que venía a buscar aquí, tío No lo sé, ya no me acuerdo Eh... Cobalto y... La piedra luminosa, a lo mejor ¿Qué es esto? Draconic... Este mod no sé cuál es, eh Draconic Evolution Bueno, hay mods aquí Que no vamos a tocar También os lo digo, eh Bastante ya... Hola, amigo ¿Qué es aquello del fondo? A ver, no es todo glowstone, tío Y está toda colgando encima de la lava No puede ser esto Vale, ojo, cuidado, eh Porque... Aquí hay agujeros que... Nos matas Vale Eh, te está persiguiendo un chucho Ah, chucho que la de en procura, chucho Vale, vale Ojo, hay un creeper, eh Aquí Vale, que me parió Tío... ¿Qué? Me ha pegado un murciélago ¿Puede ser? Sí, a mí me pegó antes un murciélago rojo Joder, que pesado, tío Tío, la glowstone, ¿qué? ¿Macho? Eh... Si subimos por aquí... Ah, vale, no Estás tú subiendo por ahí arriba, ¿verdad? Y esto se arde también Voy a mirar yo por aquí Creo que aún he encontrado cobalto, tío Yo no he visto ni cobalto Ni ardiste Ni... A ver si por aquí hay Coño, que susto Pues vaya, la leche ¡Ah! Ay, mira, aquí hay cuarto Glowstone, 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 glowstone Vale Eh... Yo también necesitaría el tema del musgo Para... Para el pico Ya, eso... Eso... Tengo que buscar la piedra esa No, se puede craftear Yo lo crafté ayer Ah, vale En el directo lo... O sea, antes de ayer Para vosotros En el directo lo... Lo hiciste, güey Pero es bastante costoso, ¿eh? Vale, bueno Pues tío, ¿sabes qué? Este infierno es una mierda Pues... Tiene pinta ¿Necesitamos mucho cuarzo? No Necesitamos ahora mismo glowstone Vale Y... Y ardite y cobalto, tío Pero macho Estoy mirando a ver si encuentro Pero es que no hay nada Es que la glowstone está tan arriba Yo solo veo cobre... De minerales O sea, de... De menas de estas No encuentro otra cosa ¿A qué más ardite? ¿Esto qué es? Lápiz azul, tío Pues nos va a costar encontrar el cobalto, ¿eh? Joder, hermano Es azul, ¿vale, morsa? El cobalto Sí, sí, sí Estoy mirando... Pero no veo nada Pero, o sea, nada No entiendo, tío Oro infernal a patadas Pero de eso otro nada Ya, es que por eso yo... Cobalto, cobalto Encontré cobalto Por eso yo decía ayer Que me daba un poco de por saco Que hubiera minerales en el nether, tío Porque... Estos restos, tío Y cobalto solo encontré a uno Qué bien Sí Qué guapo Y no hay más Ja Vale What? ¿Qué pasó? Uh, que se me estaba moviendo solo el personaje Ya, pues, ten cuidado Porque... Uh, pues casi me mato, ¿eh? Como se te vaya... Pa' la lava Vaya risas Claro, se me iba pa'lante, tío Tío Aquí hay... Voy a ir hacia el otro lado del portal, ¿eh? Sí, yo es lo que estaba pensando Porque... Porque esta zona no me gusta Pero es que nada ¿Hola? ¿Qué es esto? Porque estoy viendo como una luz aquí flotando Oh, claustro aquí No sé, tío No sé lo que estás viendo Veo como orbes ¿Vale? Veo un orbe roja Otra azul flotando Uh, chaval Que me estampo A lo mejor son nodos de Soundcraft Ni papa O sea, no... Ni me dice que es No lo sé Mira, sí Voy a ir para otra zona Yo también, ¿sabes? Porque es que si no Ok Lo encontramos aquí Si no hay nada Ahora, me ha dado un fallo el teclado Y no quiero que me dé otro, ¿eh? Ten cuidado No hagas mucho parkour, ¿sabes? Porque como te haga un fallo Cuando estás haciendo parkour Las risas Parkour, dice Me cago en la puta Que me da un infarto, chaval ¿Qué pasa ahora? Que me ha... Que ha explotado una cosa aquí también otra vez Y... Vale, bueno De Glouston llevo algo ya, ¿eh? Vale, yo nada No he encontrado nada todavía O sea, está muy arriba Toda Sí Es que está un poco raro este nether, tío No me gusta La estructura que tiene, la verdad Hola Ah, mira aquí Esto es cobalto Perfecto Y aparte En mena grande, ¿no? Ah, no Vale, es un poco diferente el cobalto, pues Es como más Tiene un color mucho más denso que el... Vale, vale Mira, Sara Para la otra parte Sí Hay como una zona Donde hay bastante Glouston Sin O sea, que está... Hay que bajar como un acantilado Y después hay Glouston Aquí Veo una mega fortaleza ahí Te veo a ti, ¿eh? ¿Me ves? Sí ¿Dónde coño estás? Al otro lado, tío No te veo Bah, es que no me gusta nada el nether, tío No me gusta nada este nether Es un poco chuflero No me gusta, pero nada Me gustaría bajar ahí abajo Y no encuentro la forma, ¿sabes? Glouston hace falta mucha, mucha, mucha No, no, no Olvídate de la Glouston Ya, o sea, yo ya como si ya creo que tenemos Vale, vale, vale Pues yo no encuentro nada, tío De cobalto ni leches en vinagre ya Eso es un super meganodo gigante No, eso es una chispita del Soundcraft, ¿no? Sí, es una chispitas ¿Y eso para qué es? Vale, eso te puede Si le pegas Te dispara No te lo recomiendo Las hay agresivas, ¿vale? Vale, vale, vale Y esto Mira, tío Esto, si la rompías Te daban cosas que eran útiles para el Soundcraft Pero como lo hemos empezado con él No te metas con las Wisp Vale Porque, bueno, aparte no es bueno romperla, ¿sabes? Es como Llámalo Karma, a lo mejor, ¿no? Vale, lo tendré en cuenta No, no, no Yo cuanto menos me Me líe por aquí Ah, mira, cobalto Bueno, es que el Soundcraft es un mod Que se hace muchísimo tiempo, tío Muchísimo Mira, más cobalto Perfecto Pues yo solo llevo dos Ay, mira, estoy viendo ahí abajo, tío Qué putada ¡Eh! Perdón, perdón, perdón Joder, qué sueño Joder, no Pero, ¿el cobalto? Eh, solo se encuentra de uno en uno Porque yo no lo encuentro en nodos Ni nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se enfadan a los cerdos? ¿Por qué roba diamante, tío? No me lo puedo creer Cuando pillas ores ¿En serio? Cerca de ellos ¿Se enfadan? ¿Really? Hola Te lo juro por mi vida Ah, igual fue por eso que antes te fueron a pegar Puede ser Hostia, tío No tiene otra razón de ser, eh También te lo digo Son como los vigilantes del nether Hombre, está bien, está bien Me gusta, eh A ver, es curioso Porque eran más inútiles los cerdos del nether ¿Qué sabes, tío? ¿Dónde estás, tío? Voy a bajar a un sitio Que acabo de ver cobalto Qué suerte Estoy... Pues sí, pero es que solo veo de uno en uno Yo no lo entiendo Sí, sí, es que sale de uno en uno Ah, vale Pero no hay opción de que estén cerca unos de otros El nether es una ponzoña muy gorda Esto es horrible Esto es... Y ardite no he visto nada todavía Ah, mira, justo por hablar Es que quiero bajar Quiero bajar y no sé por dónde, tío ¡Oh! ¡Oh! Coño de la madre Voy a intentar hacer Me viene a pegar ese, tío ¿Pero qué te pasa en la cara? Que me dejes vivir A mí esto no me mola nada, eh Voy a intentar hacer aquí un pa' abajo A ver si lleva a algún lado Ten cuidado, Sara Tú sabes, ¿no? Sí, pero... No, tío ¡Fuck! Tío, es que no puede ser Es que hay como dos alturas de nether, ¿sabes? Y estamos en la de arriba Y la de arriba no... Soy incapaz de comunicarme con la de abajo A ver, me vas a pegar muy fuerte ¿O cómo va la pesca esta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Coño! Acaba de respawnar un perro en la oreja, literal No, tío, es que no hay manera, tío ¡Qué asco de nether! ¡Joder, macho! ¡Oh! ¿Sara? ¿Qué? Acabo de encontrar cobalto Ah, no, no es cobalto Soy imbécil Ya, bueno Gracias, Sara Digo, hostia, qué guapo cobalto Hay tres juntos No, lápiz, lázuli Bueno Es que es la putada de que salga como eres en el nether, tío O sea, te juntan los que necesitas del nether Con los que puedes encontrar en... En la normalidad Y te fastidia la vida, tío Que esto es un mierdón Pero importante Yo no... Es que no encuentro nada más Ya Bueno, sí, arañas Otra cosa no Pero arañas ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Que me viene el cerdo! Te ha visto pillarones, tío Pero que no... Que no he hecho nada ¿Seguro? No, le he pegado a la araña Porque me venía a pegar Y me viene él ¿Tú qué eres? ¿Su hermano mayor o qué? ¿Yo? No, él Cerdo este ¿Su hermano mayor o cómo va? Joder, hermano A ver Mierda, fuck Creo que he hecho un pa' abajo, tío ¡Oh, oh! Vale Ah, mira Cuando te teleportas o lo que sea Ya dejan de tocarte a los cataply Vale Creo que he hecho un pa' abajo aquí Y aquí hay cobalto, tío ¡Ah, mira! Si estás aquí al lado Bueno, he hecho un pa' abajo Desde el portal, ¿eh? Sí, sí Ya, ya Te veo, te veo ¿Se ha enfadado un cerdo? No sé dónde Pero me ha escuchado ¡Oh, oh! ¡Y a mí también! ¡Qué co... ¡Oh! ¿Pero por qué? Mira, menos mal que estoy al lado del portal Que si no, lo crujo, chaval ¡Te mató, güey! Pero, pero, o sea Dices Se ha enfadado un cerdo Y de repente Aparece Y me mata a mí Ya, ya ¿Pero por qué se me ha enfadado a mí? No lo sé O sea Lo que haces tú Me perturba a mí también Claro A ver, los cerdos cuando se enfadan Se enfadan No se enfadan con uno Se enfadan con todos los humanos Joder, pero estaba un mordo El chaval O sea, ha aparecido ahí En plan Venga, te voy a reventar Payaso Bueno, por aquí puedo hacer un pa' abajo ¡Venga! Bueno, pues nada Se ha quedado campeando, Sara ¿En dónde? En el portal Qué viejo O sea, que me va a matar a mí también Eh, no lo sé Porque es que no puedo entrar O sea Aparezco ahí Y me revienta Están mis cosas ahí Eso sí A ver, ¿hay lápida? Sí A ver Sí hay lápida Vale, espera Que me lo llevo de aquí La, la, la Qué gracioso el pigman Ah, que no viene conmigo Oye Pero, ¿entonces entro? Ha roto el portal, tío Entra, entra, entra Rápido Voy, voy, voy Estoy entrando Vale, bien Estoy aquí Vale ¿Y puedes salir? Estoy aquí, sí Me voy ya Vale, ¿y qué hago? Aquí con la lápida esta Rompela y coge las cosas Rápido que viene Vale, ya está Pero Tío ¿Qué cojones? No has pillado Tengo el mechero aquí Tengo tus cosas Entiendo el portal rápido Eh, ¿hola? Nada, obviate Ponte por aquí atrás Que te mete igual Ah, vale Por la parte de arriba ¿Entonces se ha guereado? Se ha rayado Sí, 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 sí ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando? ¿Cómo me he muerto? Yo también ¿Que nos hemos muerto aquí? ¿Hay un pigman Que se ha metido en el portal ¿O qué? No estoy Encendiendo nada, tío No estoy Que nos ha matado a la vez, Sara Pero que ¡Mira! ¿Pero qué? Vale Genial Estupendo Espérate Espérate Corre Corre por todo Corre que lo despistamos Vale, sí Voy a romper lo mío ¿Qué hijo de puta? ¿Lo tienes? No Ahora Ya tengo mis cosas Vale Voy por las mías Así que matarlo Pues nada El cerdo teleporter Pero si ya no está Vale, creo que se me han metido cosas Para dentro del portal Single, creo Estoy convencida Eh ¡Fuck! Tengo que volver Bien A mí me ha roto la pechera, desgraciado Me falta el pico y todo, eh A mí me faltan cosas, tío A mí también Porque me falta el pico Vale, ya lo tengo Vale ¿Tienes el mío también? Creo que puedo tener tus cosas, sí Vale, vale Tengo el inventario lleno Vale, porque yo no tengo el mío No quiero volver a morir No, no, no No está aquí No está aquí Vale ¿Tienes mi piquito, entonces? Sí Vale Retirado Grache Madre mía, chico Pero es que no entiendo Madre mía Como no se ha matado otra vez del portal No lo sé Cuidado, 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 cuidado Corre, corre, corre No, no Madre mía, tío ¿Qué hacemos? Nada, ya lo vamos a dejar por aquí Yo creo que el Fabi se cansaba de perseguirnos Se acaba de parar ahora Justo Por eso, por eso Bueno, nada, chicos Lo dejamos por aquí Un poco raro Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós